¡Familias! Bienvenidos un día más a Cómetelo Vuestra Cocina aquí en vuestra casa, Canal Sur Televisión. Y hoy con un producto de verdad que a mí personalmente me encanta. Estamos hablando del melocotón. Podemos usarlo crudo, cocinado, en ensaladas, como postres, como parte de Macedonia. Podemos darle mucho tratamiento. Nosotros hoy vamos a hacer unas costillas al horno con salsa de melocotón. Vamos a usar el melocotón tanto para hacer la salsa como también para hacer la guarnición. Le vamos a dar varios usos. Incluso se puede hacer, otro uso sería como ponche. Y de eso, ponche de melocotón, saben muy bien cómo hacerlo en La Nava, en provincia de Huelva. Ubicado en un lugar privilegiado del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, encontramos un pequeño pueblo llamado La Nava. Su casco urbano destaca por la limpieza de sus calles y por su buen estado de conservación. Y bien merece una visita para conocer sus monumentos más destacados, como la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, la Ermita de Nuestra Señora de las Virtudes, de estilo mudéjar, o el Humilladero del Cristo de los Caminantes, capilla fechada en el siglo XV. La Nava se halla dominando el valle del río Múrtigas, que abastece de agua a sus campos y huertos rodeados de cerros de encinas y olivos. Aunque la principal actividad de La Nava en el pasado fue la explotación minera, sus habitantes se dedican al cultivo de las huertas con el fin de ayudar a la economía familiar con los productos procedentes de estas fértiles tierras. Además de extraordinarias hortalizas, estos campos albergan los árboles frutales que tanta fama le han dado a la población, los melocotoneros. El melocotón de La Nava está considerado como el más sabroso de la provincia de Huelva. Tanto es así que sus vecinos hace 40 años decidieron rendirle homenaje. Así surgió la fiesta del melocotón. Tras la tradicional pela de la fruta en una céntrica plaza, se prepara un ponche que se deja reposar para repartirlo al día siguiente entre los vecinos y los numerosos visitantes que acuden a finales de agosto a este precioso pueblo de la sierra. Uy, se le hace uno la boca agua, viendo ese vasito de ponche. Precioso pueblo de la sierra. Además, ocupa uno de los principales espacios protegidos de la comunidad, de nuestra comunidad andalucía, con sus dehesas, con sus pequeñas elevaciones. Es un lugar idóneo para el desarrollo, por ejemplo, del cerdo ibérico. Y precisamente nosotros hoy vamos a usar cerdo. Vamos a usar cerdo blanco, pero que si queréis costilla de cerdo ibérico, también. Vemos ingredientes y empezamos, familia. Y vamos a empezar con nuestra receta. Por supuesto, en los ingredientes también vamos a usar para la marinada, porque vamos a marinar las costillas, sal, pimienta y vinagre. Y la receta siempre presente también, el aceite de oliva. Bueno, pues vamos a atacar el melocotón. Ya sabéis, el melocotón se cree que viene de China, de hace 3.000 años. La zona china, de hecho, en ese país, es todo un símbolo de larga vida e inmortalidad. Incluso en muchas porcelanas chinas se refleja el melocotón. Por eso, porque da suerte. Es como, vas a tener larga vida si tienes la presencia de esta fruta cerca. Lo que pasa es que después no llegó hasta nosotros hasta el siglo XIX, y fue a través de Grecia, pero primero pasó a Irán, a la Antigua Persia. Pasó a Irán y de Irán ahí se extendió hasta que llegó a Grecia. Y de Grecia, que eso fue, a Grecia llegó en el 330 a.C., como me he aprendido yo y la lección, pues llegó y entonces ahí se pasó a Europa, al resto de Europa. Vámonos, vámonos, vámonos. Capote, capote, que empezamos. Capote, bueno, con este capote lo bordamos. ¡Yupi! Empezamos. Vámonos, alegría arriba, que empieza a cometerlo, familia. Lo primero, me traigo las costillas. ¿Por qué es importante? No puedo hacer unas costillas marinadas sin costillas. Es un proceso un poquito difícil, pero lo vamos a intentar. ¡No, no, 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 no! Mirad, vamos a coger las costillas. Un mortero. Podéis hacerlo en mortero o, si queréis, un vasito y con la batidora. Como queráis. Libertad absoluta. Tenemos un buen mortero. Vamos a poner, para todas estas costillas, pensar, ¿eh? Sal, que después no le voy a poner sal. Ponemos ahí de sal. Le voy a poner esa cantidad suficiente. Le voy a poner pimienta. Bien de pimienta. A mí me gusta que tengan su toquecito así, un poquito de alegría. También, si os gusta un poquito picante, no solo es ponerle pimienta, sino también pimentón. Vamos a poner dos cucharadas. Podéis poner una de pimentón dulce y una de pimentón picante. Y le vamos a poner tres dientes de ajo. Aquí, que te crió. Y empezamos aquí con la sal. Nos ayuda. Y así el ajo se va triturando mejor. Vamos a hacer una pastita con el ajo. No me gusta que se pierda el mortero. Yo sabéis que uso la jarra, pero de vez en cuando también me gusta usar el morterito. Que un día se va la electricidad. Chungo, ¿eh? Todos los ordenadores, todas las cosas ya con electricidad. Ahí va. Vamos. Más ando bien. Aquí está. Ahí. Mira, ya está hecha la pasta. Y ahora empezamos. Son medidas muy fáciles. Mira. Una cucharada sopera de salsa ketchup. Ponemos ahí la cucharada sopera. Todavía no la aprovecho. ¿Por qué? La misma cantidad voy a poner de vinagre. Voy a poner vinagre aquí ya. Mira. Aprovecho lo mismo. Vámonos, vámonos. Una cucharada sopera generosa, ¿eh? Aquí. De vinagre. Veinte para dentro. Ahí. Y así ya cae casi todo el ketchup, ¿eh? Ahí está. No, lo voy a usar. Porque vamos a aprovechar y vamos a poner dos cucharadas. Una. Y dos de salsa de soja. Ah, que cae por ahí. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Esto fuera. Le vamos a poner dos cucharadas de miel. La receta es muy fácil, ¿eh? Las cantidades, ¿veis? Mirad, la miel, cuando no queréis que se cae, le dais así una vuelta rápido, ¿veis? Y ya se vuelve a caer en el mismo recipiente. Es lo que tiene. Que se me ha caído de la mano. Ahí. Ya. Eso es lo típico que dice tú. Váyate, la más dejamos la miel. No. Así. Y ahora igual, ¿eh? Cuando tenéis un tarro de miel y la otra cucharada, cuando tenéis el tarro de miel, damos la vuelta, ¿veis? Y ya. No gotean el tarrito. Sobre todo porque a veces lo sacamos del tarro y queda una gota, que es la típica que después se queda pegado, se queda pegajoso. No, no. Pues de esa forma lo evitamos. Aquí fuera. Y aprovechamos con el blamazo de morterón, el mazo, aquí. Fuera. Ya. Le vamos a poner dos cucharadas. Bueno, es que es el equivalente. Os iba a decir dos cucharadas de pimentón dulce, que más o menos lo que hay aquí. Ponemos el pimentón dulce, no le pongo nada de picante. Y le ponemos medio vaso de vino blanco. Ahí está. Muy sencilla, ¿eh? Mezclamos bien, con cuidadito. Aquí, esto si queréis, ya lo he comentado, que me insisto, podemos usar una jarra, ¿eh? Y se tritura. Pero así, bastante fácil también. Aquí. Le damos bien, hemos mezclado bien todo. Sobre todo a la miel, ¿eh? Le dais un poquito para que la miel que te textura diferente se mezcle con el resto. Ahí está. Pues ya tenemos nuestra marinada hecha en nuestra especie de adobo. Vámonos con las costillas. Y vamos, mirad. Costillas de cerdo, ¿veis? Esto está exquisito. Además, esto le gusta a los niños, a los mayores. Un poco pasa con el melocotón, que tiene muchas ventajas. Porque, primero, nos encontramos que tiene alto el potasio y bajo el sodio. Siempre que encontréis que un alimento tiene alto potasio y bajo el sodio, significa que es diurético, que nos ayuda a eliminar líquidos. Y eso significa que nos ayuda a eliminar residuos. Tiene muchas fibras. Y una cosa, mirad, lo voy a volcar, ¿eh? Hermandad del volquete. Anda que no. Vámonos. Ahí, todo. Y entonces decía, una curiosidad que tiene el melocotón es que, a pesar de su sabor dulce, no tiene muchos azúcares. Engaña. Entonces, bueno para las dietas de control de peso. Eso nos aporta mucha fibra, que nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Y sobre todo, ese colorcito que tiene el melocotón, que después lo vamos a ver. Mirad, lo vamos mezclando así, emprendando, empapando. Os decía, ese colorcito que tiene el melocotón se debe a un pigmento que es sanísimo, que se llama betacaroteno. Que el betacaroteno, después nuestro cuerpo lo transforma en vitamina A. Y el betacaroteno es antioxidante, como todos los pigmentos. No los pigmentos para pintar los zapatos, ¿no? Eso no son antioxidantes. Los pigmentos que tomamos a través de alimentación. Y eso hace que nos oxidemos menos. Es decir, los radicales libres son los malos de la película. Bueno, pues los antioxidantes atacan esos radicales libres. Y así duramos más años. Y lo que es más importante, en buen estado. Ponemos ahí. Lo vamos a tener aproximadamente... Mirad, como mínimo, yo os aconsejo que un par de horas. Lo que sí podéis hacer es cuando ya lleva, pues no sé, unos 30-40 minutos, la abrís un momento, lo mezcláis o con una cucharita le echáis un poquito más por encima y lo volvéis a meter al frío. Y esto no tiene más misterio. En un momentito hemos adobado unas costillas. Pero claro, diréis, ¿y cuándo tiene el melocotón presencia en la receta? La va a tener, la va a tener, que no haya prisa. Como decía... Como decía un humorista Luis de Fune, que decía que no panda el cúnico. Que nada, hacemos repaso y seguimos cocinando. Disponer en el mortero un buen puñado de sal y pimienta. Agregar tres dientes de ajo y majar bien hasta formar una pasta. Agregar una cucharada de ketchup, una de vinagre, dos de salsa de soja, dos de miel y dos cucharadas generosas de pimentón dulce. Verter medio vaso de vino blanco, mezclar y bañar las costillas con este adobo. Cubrir y dejar marinar en la nevera de dos a tres horas como mínimo. Las fiestas del melocotón aquí en Anaba se realizan a final de agosto porque es cuando se recoge la mayor cantidad de la producción. Nuestro melocotón es muy saludable y en nuestras huertas y en nuestras casas las puede comprar. Vienen gente de toda la comarca a probar nuestros ricos melocotones. El guiso de orejones es un postre típico aquí en las navidades. La noche anterior se echan los orejones en remojo y al día siguiente se enjuagan y se pone con agua y en un trapo se echa, mata la uva y clavo. Y se le hace cosa amarra y se le echa al agua para cocerlo y se le puede incorporar miel o azúcar. Me hizo mucha ilusión cuando me nombraron reina del melocotón 2012. Yo os invito a todos vosotros a que conozcáis mi pueblo, bebáis nuestro rico ponche y probéis nuestros melocotones. Pues nada, ya tenemos otro destino más en nuestra rica tierra, visitar la nava en la provincia de Huelva. Aguantadme un momentito ahí que me traigo. Aquí, vámonos. Ya tenemos las costillas que han marinado ahí en condiciones de bien. ¡Ole! Mira, voy a quitar esto. Cortamos aquí. ¡Taca, taca, 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 taca! Ahí está. Y la vamos a poner. La voy a impregnar ligeramente antes de ponerla para que vuelvan a tomar. Mira qué pinta tiene esto. ¡Qué pinta! Yo de mayor quiero ser costillita de cerdo adobada aquí. Sí, sí, sí. Me lo pido, me lo pido. ¡Qué pinta! Y esto igual que lo vamos a hacer al horno, os digo una cosa, un fin de semana, una barbacoa, quitar sentido, ¿eh? Mirar esto en una barbacoa. lo que pasa es que tenéis que tener cuidado la barbacoa, y lo que aconsejo es que antes de echarlo en la barbacoa lo secáis bien con una servilleta, y una vez que está seco esto lo vais poniendo con una brochita de vez en cuando, porque si no todo ese caldo cae y el fuego un poco nos lo estropea, entonces eso es importante y ahora, todo esto lo vamos a echar aquí sin miedo ninguno porque con esto después jugaremos y haremos también una salsa ahí, que pinta tiene dan ganas de comérselo así como está ya aquí y los ingredientes, como siempre mirad, hacerlo, probar la marinada se puede probar, de hecho mirad, cuando el papel es ahí cuando la tengáis hecha, ya no porque ha estado mezclado con la carne cruda pero cuando la tenéis hecha antes de mezclarla la probáis no pasa nada, y de repente decís a mi me gusta con un toquecito más de miel pues le pon un poquito más de miel un poquito más picante, decíamos, pues más picante lo importante es que cada uno adapte la receta a su gusto, al gusto de los seres queridos lo vamos a poner, mirad, en el horno lo tengo calentado, ya precalentado a 170 grados lo vamos a poner aquí le vamos a dar 15 minutos a 170 grados para que se vaya poniendo blandita, así, suave y después se despegue bien del hueso cuando hayan pasado esos 15 minutos lo vamos a subir a 210 grados y lo vamos a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos dependiendo del horno hay unos que funcionan mejor que otros pues nada hay unos, ya sabéis, que unos tienen ventiladores otros tienen resistencia entonces lo va a ir jugando un poco que se vayan poniendo doraditas y bonitas visualmente también ven doraditas y bonitas quede diminutivo, os he dicho, ¿no? en un momentito aquí le vamos a dar un poquito de temperatura y vamos a los melocotones mirad vamos a cortar el melocotón vamos a ir cortando así un corte totalmente a lo largo por supuesto no vamos a poder cortarlo porque nos vamos a encontrar el hueso vamos a intentar sacar el hueso depende del tipo de melocotón hay melocotones en los que el hueso se puede sacar mejor y otros peor mi madre recuerdo que una cosa que hacía riquísima bueno, lo hacía más mi abuela a mi madre se lo ha visto un par de veces pero mi abuela hace mucho que era que asaba los melocotones hacía melocotones asados de postre no lo ponía con el agua de vainilla pero una vez que estaban asados con canela le ponía, me acuerdo ¡uh, qué rico! antes de hacer nada se daba una vuelta con la bandeja de los melocotones asados por la casa y cogía uno los lacas a melocotón asado vamos no te digo nada mirad ahora lo tenemos así un poco como hacemos con los aguacates ¿veis? ya tenemos el melocotón esta parte ahora se las quito con una cuchara damos aquí vamos tirando le quitamos el tallito verde que sale fácil ahí este no vamos dando así para los dos lados si veis que a algunos cuesta más trabajo pues lo que os decía es que dependiendo de la variedad del melocotón hay unos que se pueden más y otros menos pues si no podemos no pasa absolutamente nada y estas cosas os digo una cosa también es bueno que nos pase porque a veces os digo esto se hace así llegáis comprad los melocotones lo vais a hacer en casa y no sale y decís pues váyatela Enrique como engañas este sí sale y este que es chico el otro chico no ha salido vamos a ver este chico no mira pues sí este he conseguido más o menos pues esto está esto fuera y ahora lo que hacemos con una cuchara sopera tranquilamente le damos así alrededor del hueso es mejor que una cuchara se puede hacer con una puntilla con el cuchillo pequeñito que le llamamos puntilla pero si se os escapa es más peligroso entonces con una cuchara no hay peligro se os escapa un poquito para el lado ¿veis? y no corremos el peligro de cortarnos aquí fuera el verde fuera este también lo vamos a quitar los melocotones y una receta que en cocina sé es todo un clásico más que nada porque lo hacía el que he considerado un poco como el padre este me está costando si llegase un cuchillo tengo dos menos lo voy a quitar con el cuchillo os decía que hacía una receta el que está considerado como el padre de la gastronomía uno de los pioneros en la cocina que era Escofier Augusto Escofier Augusto Escofier vamos y Escofier hacía una receta que era los melocotones era Melba y era se llamaba Melba porque los hizo en honor a una cantante de ópera que se llamaba Nelly Melba de segundo apellido Canutera Melba Canutera ¿lo habéis cogido? bueno pues sigo y entonces esta receta era muy sencilla porque lo que tenía era los melocotones enteros los cocían almíbar y una vez que estaban cocidos los acompañaba de un puré y un helado de frambuesa y es una receta muy tradicional en la gastronomía francesa los melocotones Melba bueno pues vámonos mirad no le vamos a poner muchas cosas porque queremos respetar el sabor del melocotón como grasa fundamental aceite de oliva virgen extra y es que los amigos de Elo Estepa seleccionan los mejores aceites para envasarlo para eso tienen un equipo de técnicos y expertos catadores que cogen el mejor zumo de las mejores aceitunas extraído siempre en frío y lo envasan en botellas oscurecidas para que la luz ni las condiciones le afecten mucho es que los amigos de Elo Estepa saben mucho de aceite aquí que ya está veis que está fuerte el aceite vámonos y vamos añadiendo melocotón ahí cortado automáticamente al añadirlo el melocotón va a bajar un poco la temperatura ahí ahí y estos cachitos que están ahí también los vamos a ampliar ahí lo vamos a ir haciendo tranquilamente hay que se vayan asando un momentito me gusta siempre tener todo recogido ya sabéis lo que hay que tener en la cabeza cuando estamos en los restaurantes yo lo que siempre digo en los restaurantes a los compañeros de trabajo es haceros la idea que en cualquier momento entra alguien por la puerta que quiere ver la cocina esa es la forma pues hay que tenerla siempre preparada para verla de hecho muchos restaurantes ya sabéis que están de cara al público se ven melocotón va a poner romero romero podemos poner o bien vamos a poner un par de ramitas romero como este fresco o se puede poner el romero seco de los botes no pasa absolutamente nada miel con la técnica que ya sabéis cogemos nuestra cuchara y le vamos a dar un toquecito también de miel a los melocotones ¿cómo lo hacemos? pues para que no se caiga damos vuelta y se cae y se cae ole Enrique que muchica la cuchara ahí vamos a ver lo intento a ver a ver hago así ahí lo cogí se cría el melocotón que me iba a ganar a mí vamos 1-1 atención prórroga último minuto Enrique se acerca coge la pelota se acerca al extremo da la vuelta y lo consigue gol los compañeros de la jugada si me están escuchando un saludo para todos ellos vámonos y sobre todo para todos los oyentes también de la radio Canal Sur Radio ahí viva la buena radio voy a coger un pito pito con el gorito donde va a estar aquí que me gusta mirar que pinta mirar que pinta van cogiendo estos melocotones Dios mío y ahora sí le vamos a poner un poquito de sal y de pimienta solo ahí lo vamos asando tranquilamente ya le bajo el fuego quiero que se vayan asando que se queden hechos por fuera pero por dentro tengan un poquito de textura todavía de melocotón ahí fresco que bueno sal y pimienta familia ya habéis visto fácil fácil melocotones en lugar de en el horno que también se podía hacer junto con las costillas lo hacemos aquí al fuego con un poquito romero y miel las costillas que las tenemos ahí en un momentito subo el horno a 210 pues nada me dais un minuto y seguimos con este pedazo de receta y sobre todo con vuestra compañía un minuto y volvemos fijaros que pinta están cogiendo nuestros melocotones vamos vamos si es que uno no sabe si usarlo de guarnición o rápidamente apartarlo echarle una bola de vainilla y ya estamos comiendo que pinta mirad mirad vamos a ir girándolo lo vamos girando no es lo gira una vez como el pescado una vez por cada lado y ya está no no vamos jugando con ellos con suavidad para no partirlo pero como ya sabéis la cocina no es un mundo digamos que oh que se acaba el mundo no 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 si le dais la vuelta y si os parte un melocotón tampoco pasa nada lo importante es el sabor que estamos jugando y que le vamos a apartar a aportar a nuestras costillas vámonos venga vamos a hacer una salsa habíamos dicho que íbamos a hacer melocotón como guarnición y melocotón como salsa vámonos ponemos cacito al fuego este si le digo cacito con diminutivo porque es que es chiquitito un poquito de oro líquido ahí suficiente vamos a poner cebolleta cebolleta o cebolla lo que tengáis en casa vamos a triturarlo eso significa que no nos vamos a volver muy ahí muy preciso en el corte no no hace falta no hace falta le quitamos siempre esta capa exterior por si acaso de alguna forma en vez de lavarlo por la cebolleta le quitamos esa capa damos unos cortes a lo largo aquí suficiente y picamos veréis que salsa más sencilla más rápida y la salsa de fruta siempre de verdad le va muy bien a la carne de cerdo a las costillas así es un solomillo es muy clásico el solomillo con manzana pero bueno también una salsa de naranja con un poquito de presa ibérica muchas formas la papada la papada de cerdo con melocotón también va muy bien ahí vamos meneando mirad no vamos a menear o a rehogar mucho la cebolla solo un poquito para que pierda esa digamos esa fuerza entonces que se entregue un poquito que sude y mientras se va rehogando la cebolla aprovecho y le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan una foto que nos han enviado pero no desde cualquier sitio atención espero que lo diga bien y que no se enfaden conmigo nos la han enviado Pepe perdón Pepe nos la han enviado Pepe y Greti Talavera Essenbanger que nos escriben desde vamos a intentarlo Schwarzwald creo que se dice así la selva negra alemana muy cerca de la frontera con suiza y han hecho la pizza vegetariana no se pierden ningún programa familia maravilla que grande es la familia que comete lo que nos vende de tan lejos nos vende desde aquí nos vende de Andalucía nos vende desde España y nos vende de Europa y del mundo que también a veces recibimos incluso de Chile y de Sudamérica también y de Canadá Estados Unidos una vez lo dijimos más de 30 países nos ven ya mira 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 la miel la miel ole esa miel buena que se está caramelizando que pinta por dios quiero melo cotorne quiero melo cotorne ahí ole ahora le damos así se estira ahí los tenemos ya le bajamos el fuego ya veis que están dorados oh que pinta bueno la cebolla ¿ha perdido esa fuerza? sí la veis ya está un poquito entregadita pues una vez que está entregada le echamos medio vaso con eso suficiente de vino blanco y directamente sin esperar no le echo todo medio vaso de caldo de carne con eso suficiente subimos fuego y claro que mejor forma de darle sabor de melo cotón a nuestra salsa que si nos venimos y cogemos pues mirad aprovechamos los que están más chiquititos por ejemplo este lo echamos ahí este también lo vamos a echar ahí y los recortes que tenemos por aquí quitamos la rama de romero cuidado que la rama de romero engañen porque podemos pensar que no quema pero como tiene miel la miel si quema el caramelo que se forma ya sabéis de la miel si quema y ya está y ponemos y ahora lo que hago como ya el melo cotón ha soltado todo el sabor tened cuidado a ver cuidadito vale ahí con cuidadito lo cogemos tened cuidado en casa que ya sabéis que los cocineros las manos las tenemos un poquito acostumbradas y le damos ahí y ya tenemos una salsa no le pongo nada de sal y de pimienta por dos razones la primera porque el caldo ya la tiene y la segunda porque el melo cotón también le pusimos sal y pimienta esto dejamos que hierva un poquito no mucho ahí con eso va a ser casi suficiente ahí está venga fuera rama vente conmigo fijaros que rápido estamos haciendo la salsa tiempo real y vamos a triturar el melo cotón nos va a dar cremosidad y de todas maneras una vez que esté hecha la salsa que esté bien triturada siempre podemos dejarla más o menos tiempo al fuego para que vaya reduciendo cuanto más va reduciendo se va evaporando el líquido y más espesita nos va quedando le damos aquí y le damos aquí pues nada esta salsa no tiene más misterio trituramos bien yo no la voy a pasar ya la veréis voy a estar solo triturando hasta que me quede bien fina no la paso porque si no se me pierde mucha fibra del melo cotón pues si os parece mientras voy triturando que no tiene ni trampa ni cartón hacemos el último repaso vemos lo que opinan nuestros amigos de la Nava en la provincia de Huelva y emplatamos y vemos como están nuestras costillas que tenemos al horno familia nada repasito y terminamos volver a empapar las costillas con su adobo y llevarlas al horno precalentado a 170 grados durante 15 minutos pasado este tiempo subir la temperatura a 210 y hornear entre 15 y 20 minutos cortar los melocotones a la mitad quitarles el hueso y comenzar a dorarlos en aceite de oliva virgen extra añadir unas ramas de romero un poco de miel y sal pimentar y dejamos cocinar a fuego suave para la salsa picamos una cebolla y comenzamos a rehogarla agregar el medio vaso de vino restante medio vaso de caldo de carne y un melocotón de los que tenemos al fuego dejamos hervir trituramos y mantenemos al fuego hasta que adquiera la consistencia deseada nosotros tenemos aquí el melocotón autóctono que es el amagreño introducido por los arbes y que se ha seguido cultivando durante toda la vida luego existe el alberchium y existe también el amarillo no sé si es el agua o el clima el que lo hace que sea excelente entre los hombres y las mujeres pelamos más de 300 kilos de melocotón la receta del puente es una receta secreta que pasa de padres a hijos entre otros ingredientes tiene el vino del condado y el azúcar bueno el único ingrediente secreto que no te podemos decir Enrique si pasas por aquí ya veremos los melocotones se pelan el viernes por la noche luego yo me encargo de echarle a los lobareños y echarle el vino perteneciente la verdad aquí es el autóctono del amagreño este es el ponche que hacemos en nuestro pueblo va por ti Enrique bueno 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 vaya pinta que tiene aquí vaya pinta que tiene ese ponche y además hombre que brinden por ti vaya detallazo la salsa ya la hemos colado la hemos triturado os decía que yo no la he colado la tengo ahí solo hirviendo tranquilamente y vámonos con los melocotones mirar que pinta mirar que pinta tienen los melocotones y si tienen buena pinta ahora veréis cuando le demos la vuelta mira que cosa mira que cosa si es para chillarle vamos a poner por ejemplo en este plato voy a poner dos voy a poner uno para cada lado uno así y otro ahí ahí está y en esto vamos a jugar podemos ir jugando con las formas uno de cada ¡vivo! ¡vivo! que está vivo está fresco fresco ahí este por ejemplo romero no le vamos a poner plato fácil fácil insisto si no tenéis horno en casa podemos hacer los melocotones al fuego como lo hemos hecho pero las costillitas las podemos hacer en la barbacoa que van a quedar geniales ahí está si se os ha escapado cualquier cosita de la receta ya sabéis el blog del programa comételo a vuestro servicio siempre con todos los ingredientes procedimientos esto ya está bien lo podemos guardar y si no la página web también tenéis emisiones a la carta esto las costillitas sí las dejo ahí bueno ya tenemos esto vámonos a sacar aguántame ahí un momentito que vamos a sacar las costillas vente para acá bueno familia no os digo nada no os digo nada ay que pinta tiene esto wow y diréis ¿por qué lo está haciendo Enrique así? que yo os lo diga porque la placa del honor la tengo hecha un desastre la salsa se ha reducido y digo no quiero yo que vean mi placa si me presumo yo de limpio no quiero que vean mi placa negrita os digo la verdad os digo la verdad vamos a poner por ejemplo este costillar si lo vamos a poner aquí entero por ejemplo este también uno por persona esto es un kilo de costillas lo que hemos puesto aquí este ahí un momentito este ya me lo llevo y ahora lo terminaremos allí este por aquí puesto triunfamos seguro triunfamos seguro y este que se nos queda pues este sí lo voy a abrir para un poco presentarlo de manera diferente mirad aquí mira como se corta que maravilla calentita como sale ese humo buah vaya vaya bocadillo de caballa ahí está y vámonos este plato no me vale fuera mirad que pinta jugosa jugosa en su punto ni muy hecha ni poco hecha que ya sabe que si se hacen mucho se quedan secas pues las costillitas en su punto como nos gusta y ponemos así un poquito jugamos con la estética a ver no te vayas a caer ahí está y hacemos como una pequeña escalera eso nos lo llevamos para allá y todavía todavía tenemos la guarnición tenemos las costillas todavía nos queda nuestra salsa que mirad que pinta tiene la hemos dejado al fuego para que espese tranquilamente mira que pinta mira que salsa mira que salsa vamos por aquí con la salsa la vamos a poner aquí tranquilamente no la he colado insisto si caló un cachito en melocotón pues tiene su justificación que no la hemos colado ahí está y nos venimos para allá con nuestra salsa ule ole 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 mirad la salsa yo no soy partidario de añadirla cada uno ya después en su plato en este plato por estética le vamos a poner un poquito ¿vale? así alrededor aquí ahí está un poquito solo de salsa la dejamos ahí a ver ahí y ahora le ponemos en lugar de perejil pues yo creo que este plato como hemos usado romero pues se merece así que se vea bonita se merece su toque de romero que le ponemos una ramita que además como el melocotón vais a ver que está hablando hacemos igual que de capotazos montamos ahí ¡vámonos! placa y lo clavamos ahí y ya hemos matado ahí al toro familia plato sencillo costillas de cerdo que hemos hecho asadas con una marinada facilísima que ya habéis visto y lo importante nuestro producto estrella el melocotón que lo hemos usado como guarnición muy fácil un poquito de miel romero sal y pimienta y aceite de oliva y después ese mismo melocotón con un poquito más de ingredientes para hacer una salsa muy sencilla y muy rápida que habéis visto pues nada no tenéis excusas para no disfrutar de nuestra cocina de nuestros productos y sobre todo de la buena gente de esta tierra os voy al próximo día que seáis muy felices cuanto más mejor que seáis muy felices que seáis muy felices